Esta canción que voy a cantar ahora... ...tiene unos homenajeados muy especiales. Se titula Palabras de silencios... ...voy a finalizarlo... ...y está dedicada en recuerdo y homenaje... ...a los enfermos de Alzheimer... ...y a sus cuidadores... ...que creo que... ...es gente que realmente se merece un rato... ...en un concierto con cantautor. Palabras de silencios. Música Hablan tus ojos pidiendo... ...de tu alma se han ido... ...jamás de tu alma se han ido. Me miras sabiendo tan solo... ...que tu corazón es quien habla... ...me miras sabiendo que entiendo... ...en tus ojos... ...las palabras... ...visten de nubes el cielo... ...la nada... ...y los sueños fríos... ...verán que cubre la tarde... ...una estrella da luz... ...a tu olvido. Música Agarra tu mano a mi mano... ...el miedo desnuda el grito... ...de soledad en un mar de nada... ...horizonte lejano y vacío... ...ilumina la hoja perdida... ...solo un rayo de fe viva... ...el viento acaricia la rama... ...ves a la hoja que tú miras... ...ves a la hoja que tú miras... ...arena que antes fue roca... ...ceniza de leña que ardía... ...tu boca dibuja recuerdos... ...grabados en tu alma viva... ...moja la lluvia tu pelo... ...empapa de magia tu cuerpo... ...sientes la vida contigo... ...como brotes de sueños vivos... ...sueñas sin saber que sueñas... ...ríes sin saber que ríes... ...amás sabiendo que amas... ...tu sonrisa me lo dice... ...hablan tus ojos pidiendo... ...huellas que forzaste contigo... ...palabras hechas de silencios... ...que el aire borró del camino... ...que el aire borró del camino... ...que el aire borró del camino... ...que el aire borró... Gracias.